... ...el alcalde de Pozo Blanco pide prudencia y responsabilidad a la ciudadanía... ...la delegada de Fomento visita a los pedroches para informar de inversiones... ...el PSOE presentará en el próximo pleno una moción sobre el comedor del colegio Manuel Cano... ...el delegado de Gobierno destaca las ayudas al alquiler para locales de autónomos, ocio nocturno e infantil. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es miércoles 23 de septiembre. Comenzamos como es habitual desde que se inició la crisis sanitaria por la COVID-19... ...actualizando los datos de la pandemia. Los datos acumulados son como siguen. En España, desde que comenzó la pandemia, se han registrado un total de 693.556 casos positivos... ...de infección por coronavirus, 4.143 de ellos en las últimas 24 horas de los mismos... ...han precisado hospitalización, 145.786, 2.473 de ellos en la última semana. Han ingresado en la UCI 13.195, 191 de ellos en la última semana. Y han fallecido 31.034, 517 en la última semana. Los datos de Andalucía son los siguientes. 53.721 casos positivos, de los que han precisado hospitalización, 9.133. Han ingresado en la UCI 987. Han fallecido 1.730 y se han curado 25.590. Ciñéndonos a la provincia de Córdoba, 5.683 casos positivos. 837, de los cuales han precisado hospitalización, 103 ingresos en la UCI. Han fallecido 145 y se han curado 2.510. En circunstancias normales, ayer hubiera empezado la feria de Nuestra Señora de las Mercedes. Huelga decir que no son circunstancias normales y que de hecho distan mucho de ser circunstancias normales. Y una no celebración de la feria no es lo mismo que una celebración de la no feria. Pozo Blanco debería ser en este caso una excepción. No seguir el ejemplo de muchos lugares que vemos habitualmente en los medios y olvidarnos aquello de que a finales de septiembre hay que celebrar la feria sí o sí. Haya las circunstancias que haya y haya las restricciones sanitarias que haya. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, se dirigió anoche en un vídeo a la población para pedir prudencia y responsabilidad. Esta noche no se encenderán las luces de Pozo Blanco ni del recinto ferial. Este año la feria la celebraremos en nuestro interior. Nuestros hogares se llenarán de luz y de miles de sentimientos y añoranzas. Hoy nos cogeremos de la mano y comenzaremos un emocionante viaje en el tiempo que nos llenará de recuerdos y emociones vividas en años anteriores. Hoy todos estaremos más unidos que nunca. Hoy nos llenaremos de ilusión y de mucha esperanza que nos hará más fuertes para luchar y para seguir adelante. A pesar de nuestra tristeza, la prudencia y la responsabilidad tiene que seguir siendo un ejemplo para todos y llenarnos de orgullo. No podemos olvidar que el virus sigue estando muy cerca de nosotros y que nuestro principal objetivo sigue siendo salvar vidas. Por eso no podemos dar un paso atrás. No podemos perder todo lo que hemos ganado. Ser responsables por nuestros mayores, por nuestros jóvenes, por nuestras familias, por nuestra economía y por Pozo Blanco. Por tu salud y por la de todos, os pido la máxima responsabilidad y disciplina y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Gracias de corazón por vuestro comportamiento y comprensión en estos días tan complicados. Cuida de ti. Cuida de todos. Ser responsables. Que la Virgen de las Mercedes nos ayude y nos llene de salud para poder vernos todos juntos muy pronto y disfrutar de la magia y la amistad en las próximas ferias y fiestas. Un abrazo muy grande para todos. Esta mañana la delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, ha visitado Pozo Blanco para informar de las inversiones que va a realizar la Junta de Andalucía en la localidad. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, como siempre, darle las gracias a los medios de comunicación por poder y querer estar esta mañana aquí con nosotros en esta rueda de prensa de presentación de diferentes proyectos que se han llevado a cabo en el municipio de Pozo Blanco, concretamente a través de la Junta de Andalucía, a la cual le queremos dar una vez más las gracias por su apuesta por la comarca y especialmente por la apuesta también por Pozo Blanco, que creo que no solamente ya en infraestructuras, sino también en comunicaciones, en la cultura. Pues siempre Cristina, como delegada del ramo, de todo el ámbito, está siempre muy presente en nuestra comarca y está haciendo un fantástico trabajo y al cual le queremos no solo agradecer esa labor que hace para que siga mejorando nuestro municipio, sino también esa apuesta por Pozo Blanco. Así que gracias, delegada, una vez más por estar con nosotros y que sigamos siempre trabajando de la mano en aras de seguir mejorando nuestro municipio. También nuestro compañero y concejal de Cultura y Juventud, pues bueno, viene haciendo también un gran trabajo Juan Bautista Escribano, que quiere estar esta mañana aquí con nosotros, que también tomará la palabra pues para desgranar algunos de los proyectos que se están llevando a cabo en Pozo Blanco y también de la mano de la Junta de Andalucía en el ámbito cultural. Darles las gracias, como no, a las responsables de este centro magnífico en el que nos encontramos hoy, que es también un orgullo para nuestra localidad, nuestra biblioteca pública municipal de Pozo Blanco y a todo su gran equipo humano, que siempre nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacen. Pero en estos meses aún más, pues valoramos ese esfuerzo, ese trabajo, pues para que siga funcionando con cierta normalidad y que este sea un centro de formación referente y sobre todo un centro de la cultura y de la lectura. Así que gracias a todos los componentes y ese equipo humano fantástico, repito, que de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Gracias a todos los presentes también, al concejal de Patrimonio, Alberto Villarejo, por estar aquí. En definitiva, pues venimos a presentar que la Junta de Andalucía sigue también estando presente en Pozo Blanco con una apuesta importante en el ámbito cultural, con 5.000 euros en ese plan específico que ha hecho de apoyo a la cultura para la compra de libros, concretamente de libros en el ámbito juvenil, para nuestros mayores de formación a padres y madres, de novelas, en definitiva, todos los ámbitos que se puede llegar, pues se ha hecho un número importante de adquisición de libros. También decir que han participado todas las librerías de Pozo Blanco, y eso también es relevante, que se le abre la mano a todas las librerías, también en un momento económico de dificultad, en el que la Junta de Andalucía también ha querido prestar esa adquisición y poder reactivar de manera económica la compra de los libros. Yo sin nada más. Y también darle la palabra a Cristina, decir que también en estos últimos días algunas familias de Pozo Blanco, concretamente 10, que presentaron la solicitud a través del programa de mejora de rehabilitación de las viviendas, se han sido concedidas y en los próximos días ya se están tramitando todas las licencias oportunas para que vengan a mejorar esa habitabilidad y accesibilidad de las propias viviendas. Así que, gracias también a la Junta. Es un placer siempre visitar Pozo Blanco y siempre, pues también para traer buenas noticias y avances al municipio. Hoy queríamos presentar, pues, por un lado, las ayudas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha este verano con un plan de impacto para la cultura. En este caso ha destinado medio millón de euros para toda Andalucía, para el sector del libro. Medio millón, que en el cual... Pozo Blanco es uno de los 14 municipios de la provincia beneficiarios de estas ayudas. Unas ayudas máximas, que eran de 5.000 euros, para la compra de libros y para aumentar, sobre todo, los fondos bibliográficos. Queríamos llegar desde los municipios más grandes a los más pequeños y llevar la cultura ayudando, por un lado, como digo, al sector del libro, dañado por la situación actual de la pandemia. También queríamos llegar a los comercios locales. Por eso, una de las cláusulas de esta ayuda era que era necesario comprar los fondos bibliográficos en el municipio que fuese beneficiario de la ayuda, con lo cual me alegro que todas las librerías hayan podido beneficiarse de esta ayuda de la Junta de Andalucía. Y tercero, importante, pues, aumentar los fondos bibliográficos de los municipios, que todos los años hacen un esfuerzo inversor por tener las últimas novedades, estar en lo máximo actualizado y, sobre todo, acercar la cultura a todo el mundo, tenga posibilidades económicas o no. Con lo cual, aquí, además, la biblioteca es muy singular, es muy reconocida por toda la actividad que ello conlleva y, evidentemente, pues, creo que viene a sumar un importante número de fondos bibliográficos en el cual, pues, van a poder disfrutar la ciudadanía, como bien ha dicho alcalde. Y luego, la segunda gran inversión que se va a hacer por parte de la Junta de Andalucía, en este caso, por la Consejería de Fomento, a través del plan de rehabilitación de vivienda. En este caso, llevaban diez años sin sacarse esta ayuda. Creo que es importante el dato, porque muchas familias, sin este tipo de ayuda, es imposible que puedan actuar, pues, bien en sus tejados, por lo cual, eran conocidas estas ayudas. O en estos momentos, de pequeñas obras o pequeñas reformas necesarias para mejorar la habitabilidad. Y más en estos momentos en los que, por las circunstancias, hay gente que tiene que estar confinada quince días en su casa o, bueno, los últimos meses que todos hemos estado confinados. Creo que es importante estar cómodo en casa, estar adecuado a las necesidades que se tienen. Y esta ayuda del plan de rehabilitación de vivienda, que pone en marcha, ya digo, diez años después, siendo fundamental para los ciudadanos, pues, de los 144 familias que han sido beneficiarias en la provincia de Córdoba, diez pertenecen a Pozo Blanco. La cuantía de la que se beneficia son más de 46.200 euros. Y creo que también es importante, primero, porque van a mejorar la calidad de vida de esas diez familias, pero también por la puesta en marcha de la economía y del sector también de la construcción, un sector que mueve y moviliza muchos empleos y que, evidentemente, pues, suman entre la cuantía económica de la ayuda de la parte de la Consejería de Cultura al comercio local y al sector de la construcción, más de 50.000 euros, anunciamos hoy que están aquí. Y, bueno, la parte de rehabilitación de vivienda, el 50% está desde la semana pasada. Es decir, que aquellas familias que soliciten su licencia de obra en el ayuntamiento y presenten su acta de inicio, se le va a hacer ya el abono del primer 50%, con lo cual también favorecemos ese movimiento económico, ya que el desembolso, parte de él, pues ya lo hace la Junta de Andalucía desde primera hora, no que en otras ayudas, por ejemplo, pues el abono era al final y no al principio, que es cuando más cuesta y sobre todo en esta situación económica. Con lo cual, pues, bueno, desde la Junta de Andalucía creo que estamos de enhorabuena en poder seguir ayudando a los ciudadanos de poner herramientas y, sobre todo, fondos públicos para necesidades que se estaban demandando y, sobre todo, por un lado, acercar la cultura, apoyando a un sector que, como digo, está siendo muy dañado por la situación que atravesamos. Y, por otro lado, también tendemos la mano al sector de la construcción reactivando todo lo que tiene que ver con las pequeñas obras que son muy demandadas por los ciudadanos y que mejoran, sin duda, la calidad de vida de los ciudadanos de la localidad de Pozo Blanco. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Al hilo de las palabras de nuestro alcalde, Santiago, quería darle la gracia a la delegada, no solamente por el interés mostrado y por la ayuda de la Junta, sino también por personarse aquí. Creo que denota mucho la conciencia que tiene la Junta de la importancia de apoyar a la cultura. Una ayuda, como ya han dicho, que suma a 5.000 euros, que viene, se ha repartido de forma plural y equitativa en todas las librerías de Pozo Blanco y que vienen, por un lado, a dar un poco de oxígeno al comercio local, muy necesario en estos momentos, y, por otro lado, vienen a engordar el patrimonio bibliográfico que tenemos en la biblioteca. Un reparto, como me ha comentado la responsable de la biblioteca, se ha hecho de forma plural, se ha hecho el libro de educación infantil, se ha hecho atendiendo las demandas de madres y padres y también se ha invertido en novelas gráficas. En definitiva, pues, como he dicho, darles las gracias por este interés en la cultura. Ya estuvimos hace unos días presentando la programación de verano, también lo estuvieron respaldando con la Real Andaluza de Teatros, con la abecedaria. Creo que es gran muestra del interés que tiene la Junta y de la importancia que hay por la apuesta de la cultura. Así que, bueno, sin más, pasar la palabra a nuestro alcalde, Santiago. Bueno, pues, muchas gracias a ambos por vuestras palabras, tanto a la delegada como al concejal. Fruto es el resultado de muchos días de trabajo, indudablemente, de la apuesta de la Junta de Andalucía por la cultura. Por nuestra parte, seguir tendiéndole la mano, como siempre, que no nos cansamos de siempre seguir pidiendo cosas, pero hay que decir que siempre hay mucha voluntad y seguro que seguiremos mejorando nuestros municipios y, en este caso, la cultura, que en este momento está pasándolo por unos momentos muy delicados. La Junta de Andalucía está haciendo una apuesta importante no solo con la cultura, sino también con los municipios y todo lo que conlleva al ámbito cultural. La rueda de prensa, la delegada, quiso conocer las instalaciones de la biblioteca. La bandera de Andalucía La habita de prensa, la de la iglesia, 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 la de la iglesia. Gracias por ver el video. El Grupo Municipal del PSOE en Pozo Blanco va a presentar en el próximo pleno una moción sobre el comedor escolar que la Junta de Andalucía prometió para el curso 2019-2020. La moción que no es nueva que ya se presentó hace exactamente un año. Como se dicen los antecedentes, un año después sigue sin haber comedor ni fecha prevista para su entrada en funcionamiento, algo que perturba a muchas familias que eligieron el centro por incluir este servicio en su oferta educativa y que ha supuesto que algunas se vean abocadas a cambiar de centro para recibir el servicio de comedor generando un agravio comparativo. No paran ahí los inconvenientes. Según la nota, el Ginés de Sepúlveda y el Virgen de Luna adolecen de necesidades que afectan al bienestar del alumnado, no habiendo sido adecentados los patios ni instalado sombras para garantizar el bienestar del alumnado. Hay otras necesidades estructurales. La evidencia de eficiencia, según el Grupo Municipal Socialista, respecto a la prevención del COVID-19, ni siquiera han mejorado la desinfección que ha sido asumida por los ayuntamientos, siendo competencia de la Junta, y tampoco se ha producido una bajada de ratios para garantizar la distancia de seguridad, ni se ha reforzado el personal docente de apoyo, con solo tres para toda la localidad, considerando que la situación es grave y la comunidad educativa en su conjunto ha sido un ejemplo de interés y responsabilidad durante toda la pandemia, se exige un reconocimiento público más allá del homenaje, ya que aún sufren situaciones de precariedad tanto en sus condiciones laborales como en los centros donde desarrollan sus funciones. Valga la moción como agradecimiento y respeto por su gestión. El Grupo Municipal Socialista pide en la moción instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y acelerar los plazos previstos para la construcción de un comedor en el CED Manuel Cano Damián de Pozo Blanco, con el fin de que el mismo sea una realidad lo antes posible, solicitar que se concrete los plazos de implantación de dicho servicio, evitando los evidentes perjuicios a progenitores, alumnado y comunidad docente provocados por la incertidumbre, que mientras se construya o habilite el comedor escolar, se busque una alternativa entre la Consejería de Educación, la Consejería de Educación y el propio centro, con el fin de prestar el servicio legalmente concedido y que ha sido determinante a la hora de que muchos alumnos hayan sido matriculados en ese centro y no en otros, se inste a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a mejorar la infraestructura y dotación de personal en los centros educativos de la localidad. El delegado de Gobierno, Antonio Repullo, ha destacado las ayudas al alquiler para locales de autónomo, cienocturno e infantil aprobadas por el Consejo de Gobierno mediante decreto ley. Repullo ha informado sobre las ayudas de 900 euros que los trabajadores autónomos podrán solicitar para cubrir gastos de arrendamiento que tienen que afrontar en sus negocios, ayudas que alcanzan los 1.200 euros en los sectores de ocio nocturno e infantil. Desde este miércoles, autónomos y empresarios del ocio nocturno e infantil van a poder solicitar ayudas de hasta 1.200 euros a la Junta de Andalucía para ayudarle a pagar el alquiler de sus locales. Son momentos difíciles, por lo que desde el Gobierno andaluz vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para favorecer el sostenimiento de esta actividad. Podrán ser beneficiarios de la ayuda los trabajadores autónomos con domicilio social en Andalucía, dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social del Colectivo, a fecha 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma y que mantengan el alta cuatro meses desde la fecha de inicio de la convocatoria de ayudas. También se establece como requisito para los beneficiarios que el ejercicio fiscal 2019 la base liquidable general y de ahorros en el IRPF no supera 5,5 veces el indicador de renta de efectos múltiples si prende 2020, 41.357,74 euros. Si presenta en declaración individual o siete veces el IPREN, 57.637,13, si presenta en declaración conjunta. Se excluye también el autónomo societario, aquellos que han constituido una empresa o sociedad mancantil. Para solicitar la ayuda a los autónomos deben ser arrendatarios del local de negocio y establecimiento en el que desarrollen su actividad y se exige que la fianza se haya depositado en la Agencia de Vivienda de Rehabilitación de Andalucía. Abra. Se excluyen aquellos arrendamientos que forman parte de la vivienda habitual del solicitante. En el caso de la línea 2, se mantienen los requisitos mencionados y se establece que su actividad debe estar incluida en las CNAE correspondientes a establecimientos de bebidas u otras actividades recreativas y de entretenimiento. La tramitación de solicitudes solo se podrá realizar de forma telemática y se ha establecido un procedimiento ágil a través de declaraciones responsables de cumplimiento de los requisitos establecidos. Habrá un plazo máximo de dos meses para resolver la resolución. Este sistema permitirá automatizar muchos procesos de revisión, con experiencia, que se ha llevado a cabo con éxito en la gestión de la ayuda de 300 euros destinada al autónomo y que ha permitido realizar comprobaciones de casi 2.500 expedientes al día y un ahorro de 65.000 horas. Asimismo, se fija el pago del 100% de la ayuda al beneficiario a través de transferencias a su cuenta bancaria. El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días áviles a contar, desde la publicación en el BOJA, del extracto de la convocatoria de la línea de ayudas. Esta subvención es compatible con el resto de ayudas que recibe el colectivo, salvo que por el mismo concepto de arrendamiento del local, reciban ya una ayuda superior a la fijada de 900 euros. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El alcalde de Pozo Blanco pide prudencia y responsabilidad a la ciudadanía. La delegada de Fomento visita a los pedroches para informar de inversiones. El PSOE presentará en el próximo pleno una moción sobre el comedor del colegio Manuel Cano. El delegado de Gobierno destaca las ayudas al alquiler para locales de autónomos, ocio nocturno e infantil. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco y Comerca. Que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!